La canción a Violeta Rivas, que fue el gran amor de su vida. Una de las parejas más sólidas, podemos decir, del espectáculo. Sí, más emblemáticas. Sí, más emblemáticas. Yo la nombraba siempre. Lo queremos y además muy talentoso. El Néstor Fabián, bienvenido. ¡Bravo! Gracias por estar acá. ¡Bienvenido, Néstor! ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, siéntese. Hola, hijo. Que no para de laburar. Buenas tardes a todos. ¿Qué no para? Que no para. Sentate, ponete cómodo, Néstor. Señor Néstor Fabián. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por venir, ¿eh? Caras conocidas. Sí, algunas olvidables. Soy tan veterano que trabajé con la mamá y con el papá de... ¿Sí? De reina. Estamos recordando un día que nos encontramos que Bautista era chiquito en Miami con Néstor y con Violeta. Y nada, yo le decía a Bautista y él trabajó con mamá, con papá. ¡Qué divino! ¿Qué cambió, Néstor, de esa época? Y él nos presentaba, en varios oportunos, nos presentaba a Barbie. ¿Ah, sí? En Miami. ¡Epa! Cuando trabajaba, claro, con el radio. Ah, mirá qué bien. Mirá qué bien. Conciertos que daban ayer en Miami. Figuras de los pocos argentinos muy queridos, porque tampoco es que tantos argentinos triunfaron en Estados Unidos. Muy pocos. No, en serio. Valeria Lynch, ellos, Diego Torres quizás, pero no han sido tantos exponentes. Palito. ¿Está bien? Son gente... Claro. Digamos, contamos con... Leo Dan. Leo Dan. Leo Dan. Lo que pasa es que en la época del Club del Clan y todas las figuras que salieron en la época de Palito, había todo una... De Sandro, por supuesto, había como una cosa más de Latinoamérica y de, bueno, Miami es como parte de... Claro, por eso le preguntaba, ¿qué sienten? ¿Qué cambió, no? ¿En qué cambió? ¿Cómo ves ahora la música, Néstor? La música de tango, por ejemplo, mal. Mal. La otra música, en lo que respecta a la Vagilanta, me parece que está en su mejor momento, porque aparecen permanentemente artistas de diferentes alturas. Caece. No, pero en buena hora. Siempre cuando un artista sube a un escenario hay que aplaudirlo, porque llegar hasta ahí cuesta mucho. Aunque aún hay autores nuevos de tango. Sí, 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 sí. Hay movidas diferentes, ¿no? Se siguen cantando siempre los mismos igual, ¿no? La mayoría de los clásicos se siguen cantando. Sí. Lo que pasa es que en aquel momento fue el más importante que tuvo la música argentina, el tango. Sí, el tango, muy identificativo. Antes era tango y jazz. Tango y jazz. Era tango y jazz. Típica y jazz, ¿no? Está típica y jazz. Bueno, tiene 90 años. Y ella sabe, cuando habló recién de Mirta, cuando fue censurada, siguió trabajando. Ella siguió trabajando y hacía los programas porque yo he estado, cuando yo hablo, es porque participé en los hoteles. Me acuerdo del Elevash, hacia el programa. El Elevash, inclusive, en el que está en... Sin ser televisada. No, pero era en cable, creo. Claro, claro, claro. Hubo en Córdoba también. Claro, claro. También el de Retiro. De Xeraton. ¡Ay! ¡Ah! Es historia, es historia. Bueno, ¿sabés, Néstor, que te he escuchado en varias notas hablar, obviamente, de Violeta? Y hablabas con un amor, con unos recuerdos, con una cosa tan linda que me gustaría a mí que me pase lo mismo con mi mujer. Sí. Ahora te emocionas. No, no, porque lo escucho... No, me emociono porque, en serio, digo... Te emocionás porque tenés un amor muy grande por Mónica. No, pero a mí me hace sentir muy bien cuando la gente habla tan bien de la persona que te ha hablado. En una época donde todos se separan y todos hablan mierda del otro y se pelean y tu ex termina siendo el enemigo y se pelean por plata y se pelean por esto. Escuchar a Néstor hablar así de su mujer... Después de 51 años. Después de un típico de años, que seguro que se habrán peleado. 51, sí. Seguro que lo habrán pasado mal por momentos. Y ahora, ¿sabés lo que ocurre? Que siento los olores. Siento los olores de violeta. Ah, sí. Tremendo. Tienen las fragancias, aparecen... Tremendo. Yo siempre le compraba... Yo, inclusive, le compraba vestidos. El otro día, cuando estábamos hablando de Di Domenico... Sí. Y había... No sé si Matilde... Matilde, ¿conociste a una persona... Dorita Morelato? No, no tuve el placer, no. Una gran diseñadora, una gran artista. Igual que Domenico... Y le comprabas vestidos ahí. Claro, en lo de Domenico, viste, yo iba a Mar del Plata, cuando nosotros habíamos tenido departamento en Mar del Plata, iba hasta a una cuadra de Chacarita, de la Chacarita, o mejor dicho, del cementerio de Mar del Plata, porque ahí tenía su atelier. Claro. Sí, que estaba con Susana Ortiz. Exactamente. Pero, Néstor, ¿y los vestidos que le comprabas? ¿Le embocabas al gusto? Todo. Sí. Ah, mirá. Todo. Yo, el primer tipo que conocí fue a Paco Yaman Drew. Sí. ¿Sabes lo que era? Ir a ese lugar... El que le hacía los vestidos a Eva. A Eva Perón. Claro. Ver el... Ver el... El vestido de... De Eva Perón, que él lo tenía en un... En un costado, viste, era una... Algo impresionante. ¿Y qué tipo de vestidos le gustaban a ella? ¿Qué vos sabías que era seguro que le podías comprar? El Suaré. Vestido de noche. Vestido de noche. ¿Y qué olores te recuerda a Violeta? Recién decías el tema de las fragancias, de los olores. La tenés presente. Lo que pasa es que yo le compraba perfumes a mi mamá. A mi mamá Rosita, la persona que me adoptó. Yo iba... Cuando nació en la Galería Santa Fe... Sí. ¿Sabes lo que era? Ir a esa Galería a comprar algo. Sí, era lo más de lo más. Era algo exquisito. Y había todos los perfumes del mundo, todos los diseñadores. Estaba todo. Pero bueno. Y yo le compraba los perfumes a mi mamá. ¿Y a Violeta también? No, no, no. Te estoy hablando cuando tenía 16, 17 años. Néstor, ¿y cómo la conociste a Violeta? ¿Cómo te diste cuenta que era el amor de tu vida? ¿Cómo fue el primer encuentro? Hay dos versiones que las conté en varias oportunidades. Una es con Luis Ventrau en Canal 13, donde este director de cámaras tenía dos programas. Uno con Violeta Arribas y otro con Néstor Fabián. Entonces yo un día voy a buscar el libreto del programa que se llamaba Aquí Arriba. Dice, no, está ensayando en tal lugar, en tal estudio. Entro y... No, fuiste a ver el director. Claro, yo fui a ver el... No, era el trabajo. Estaba trabajando. La encuentro a Violeta Arriba. ¿Viste? Que ya la conocías. Cantante. ¿Cómo? La conocías. Lógico. ¿Cómo no la iba a conocer? Claro. Una estrella. Uno cuando es cantante, siempre se fije en alguien que dice, esto es lo máximo. ¿Qué edad tenía? Hay muchas. ¿Y era ella? Era ella, pero ¿qué edad? ¿Eran muy chicos? Teníamos 24 años. Claro. 24, 25 años. Pero cuando la veías. Entonces yo la veo, perdóname, reina. La veo, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Todo, viste, medio... Teblando. Teblando. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Porque antes no se decía, ¿qué haces? Ni besos tampoco. Había más respeto. ¿Qué haces, loca? ¿Cómo te va bien? No era así. No era así. No era así. Imagínate lo que va a hacer entre 50 años. Hola, ¿cómo estás? Y le dijo, bien, bien. Ah, ni bola te dio. Ni tarlipe. Ni pelota. ¿En qué momento? Entonces, la segunda versión es la de Cacho Fontana, que vamos a Radio El Mundo. Y ahí nos presenta Cacho. Me dice, Edna, me dice, ya, como yo le dije, en la primera oportunidad. Ya tenía otra actitud ella, ¿eh? Entusiasmada. Ya tenía otra cosa. Como yo tengo el sí fácil, entonces, bueno, sigamos para adelante. Digo, nosotros ya nos conocimos. Dice, ¿dónde? Cuando hijo entraba, y ahí se dio cuenta. No te había ni registrado. ¿Te acordás el primer beso? ¿Dónde fue? Sí. Fue remando, en Palermo. ¡Me jodé! Se nos volvió un lado de Palermo. ¡De película! ¡De película! ¡De película! ¡Qué huevo al plan! ¡Papelón! ¿Y el casamiento cómo fue? El casamiento fue que Violeta tenía un problema vocal y el otorrino leringólogo le dijo, usted no puede cantar durante un mes. ¡Uy! ¡Tanto! ¿Y aprovecharon? ¿Sabes lo que un cantante...? ¡No, terrible! No. Entonces dijo, y ella dijo... Yo voy a Santa Fe, al canal de la Veracruz, y un domingo al mediodía noto que mucha gente en la costa en la costa, y miro, 20 personas, más allá, 50 personas, más allá, un recorrido tremendo. Todos iban a la Basílica, a Guadalupe. Entonces, dije, está bien, yo me meto yo con ella, a ver qué pasa. Y entonces fueron al... entraban a la iglesia y se iban al altar, que son muy pocas, este, muy pocos escalones. Y entonces la gente se sentaba, se arrodillaba, y, o sea, pedía. Y entonces, yo digo, voy a hacer lo mismo, ¿me sientes? Me siento, y ahí se me aparece Violeta. Y dije, si yo, si Violeta se sana del problema que tiene vocal, en las cuerdas, me caso aquí. ¡Wow! ¿Hacemos una cosa? Sí. ¿Lo vemos? A ver. A ver, un momento. Así se casaba Néstor Fabián, Violeta Rivas, en un casamiento que fue el más exitoso de la televisión. Fue, pero pico de rating importantísimo. 60 puntos. Más de 60 puntos de rating. ¿En qué año fue? 67. 67. Lo recordamos, mira. Ahí entra, ahí está. Por favor, es la mamá de Violeta, madrina, que viene junto a Néstor. Van ustedes a ver al novio y a la madrina de la boda. A paso muy rápido, entrando Violeta Rivas con su larga cola de tul y franqueada, creo que por primera vez en la historia de casamientos en nuestra república, por uno, dos, ocho policías de la provincia de Santa Fe de cada lado. Ana María Adinolfi camina con una sonrisa que apenas y se goza. Y ahora Néstor Fabián se acerca, da la mano a la que dentro de instantes será su señora ante Dios. ¿Quieres recibir como esposa a Ana María Adinolfi, aquí presente, según el rito de la Santa Madre Iglesia? Ana María Adinolfi, ¿quieres recibir como esposo a José Cotelo, aquí presente, según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí, yo sé qué es. No, no. Ya le doy el gozo para tierra. Ya se inicia la media vuelta de los contrayentes hacia el atrio, y desde allí a esa reunión íntima que aquí en Santa Fe reunirá a los amigos íntimos, a los parientes, a la gente más allegada a Violeta Rivas, de Fabián, desde ese instante, y a Néstor Fabián. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo que el cariño que nos han demostrado a cada paso, las demostraciones de felicidad y de augurios, de buenos augurios. Mírame, pues no hay nada más profundo. Creo que fue el vestido, creo que fue de Dorita Morelato. Sí, de Morelato, realmente un vestido que tenía mucho que ver, bueno, con esa época. Claro, lógico. Era un típico diseño de los años 60. Hermosa, hermosa. El cuello, las mangas, increíble vestido. Esas mangas, obviamente, que ahora se pusieron de moda hace dos años nuevamente, que son inspiración de esa época. La cola que cuando tenía 10, 15 metros, por lo menos. Fácil, sí, sí, sí. Y el peinado que dijiste que lo hizo Miguel Romano. Miguel Romano. Bueno, un típico peinado muy de la época. Miguel se fue hasta acá. Bueno, y además, el que conducía este evento era nada más ni a ver los que no saben, los chicos, era el Tinelli de la época, el conductor más famoso, fue el que inventó todo. Todo lo que vemos ahora en la tele, las cámaras ocultas las inventó Pipo Mancera. Yo viví todo porque Bubi Lavecchia, el marido de mi madre, era el director de orquesta, por eso le decía a él que yo me acordaba de ellos siendo una niña ahí de verlos en Sábado Circular. Néstor, ¿y cómo fue la organización? Porque veíamos recién todo un despliegue de policías, ¿cómo fue organizar eso? Hubo que pedir policía a caballo porque no se podía salir del hotel, no se podía salir de la iglesia, además había, despachaban pancho de todo, había negocio. Fiesta popular. Del hotel hasta el... hasta la iglesia había... ¿Y lo disfrutaban eso o les pesaba? Digo, no, yo todavía lo estoy padeciendo porque mi mente estaba... Fíjate en la cara que yo tenía. Porque yo estaba cuidando inclusive a Violeta porque permanentemente le pisaban el vestido. Imaginándote con esa cola... Bueno, dijimos que vos estabas muy elegante también. También. Estaba muy fácil. ¡Respacha! Matilda, vos sabés que cada vez que le pisaban la cola... Claro, te hacía para Néstor. ¿Dónde hicieron la fiesta, Néstor? La fiesta la hicimos, fueron tres días. ¿Tres días? No, tres días. Uno fue aquí cuando nos casamos de civil, una fiesta con nuestro padrino. Y después en el hotel... después fuimos a Santa Fe. Ahí se casó por iglesia. Por iglesia, donde hicimos una gran comida. Luis Pedro Toni está de testigo. Luis Pedro Toni, el padre, nuestro gerente de programación, Diego Toni. Está en todas partes. Y luego en el City, acá, el sábado. Que siempre... Nuestra máxima dice... Mirta Legrán. Nuestra máxima reina. Dice que nosotros nos la hemos invitado. Siempre dice... Usted no me invitaba. ¿No la invitaste? No la invité. Pero no es que crees que... ¿Cómo no nos vamos con eso? Si yo soy... uno de los primeros invitados que tuvo... la señora Mirta Legrán. ¿Cuándo era almorzando con las estrellas? Esto. Esto que ves acá. Este pedacito de ahí así... Es más grande que el estudio que le dieron a Mirta Legrán... ¿Para cuando empezó? En el Canal 9. Néstor... Porque estaba al lado del sonido. ¿Ustedes se sintieron presionados para televisar el casamiento o querían hacerlo? No. Ah. No, además... Toda gente me ofrecía cosas, viajes... Y le dije... No, yo no quiero nada. Ya tengo todo. José Richeza, que fue mi padrino... Era un señor pudiente... Pero no obstante, yo colaboré para que nadie tuviera problemas. O sea, la boda la pagaron. No es como ahora, las bodas de canje... Nada. Fui un salame, la verdad. A los tiempos de hoy, claro. 60 puntos de rating. Primero arreglase el canje y después... Y claro, fotógrafo, discos, tío, tío... Reina quería preguntar. No, 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 era eso que me acordaba. Habla de tu papá. Él estaba... Habla de tu papá. Hablemos de tu papá. ¿Qué querés que diga? Dale, papá. ¿Eh? Qué familia de artistas ustedes también. No, qué artista. Mirá lo que salió. Esa artista que tenemos hoy acá es un impresionante. Mirá lo que salió. ¿Y te la acordás a Reina de chiquita? Sí. De más chiquita. No sabés lo que era. ¿Se portaba bien? No paraba. Ah, ¿no? Los recuerdos no son muy lindos. Mancera, no sé las cosas que decía. ¿En serio? Yo tenía una muñeca que se tiraba de acá y hablaba. Entonces todos los músicos estaban... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Me verrugueaban con la muñequita. Sí, vos vivías una de chica. Sí. Sí. Era introvertida, pero era brava. Pero bueno... Pero era brava, claro. Sí, era brava. Lo aceptamos. Pero de mi viejo, bueno, de mi viejo la espiritualidad, de mi vieja la profesión... ¿Levantaba las sillas con los dientes? La mesa. La mesa. ¿Quién? ¿Por qué? Pippo Mancera no lo encontró. ¿Tu papá hacía eso? El tape. Sí, mi papá. Tenía varias gracias, que más vale no contar para que no repita nadie en la casa. Esto de levantar la mesa con los dientes... ¿En serio? Sí, y lo hizo lo de Pippo Mancera conmigo sentada arriba. ¡No! Pero yo tenía 6, 7 añitos. Igual. Y a mí había varias gracias, porque él además era showman, hacía magia. Era un fenómeno. O sea, aparte de bailar con mamá y de ser patinador de hielo y de haber trabajado hasta en Holiday on Ice y todo lo demás, bueno, hacía este tipo de cosas... No lo sabía eso, ¿eh? Vos, Gaby, que sos Reina Richo, ¿lo sabías? ¿Cómo lo sabía? ¿Ah, sí? ¿Lo sabía? ¿Qué vas a dar a la mesa con los dientes, Gaby? Sí, por favor. ¿Qué fue? ¿Sabes cómo? Gaby tiene que escribir el libro de la vida. ¿Qué es el libro? Es como un fan, ¿viste? Así veo. Ya tenés especialista. Ojo, es que puede ser como el fan de John Lennon. Es como John Lennon, ¿no? Sí, te pegas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, Néstor, ¿y cómo siguiera tu carrera, tu vida? Bueno, yo me he dedicado a Violeta. Dejé porque había cosas que no coordinaban. Entonces, nosotros no le dijimos nada a nadie. Y poco a poco fuimos a ver distintos neurólogos que al final, en una oportunidad, nos dijeron, esto es así, esto tiene Alzheimer. Yo le dije que no. Ya estoy, digo que no. Es increíble. Este, porque ella únicamente a mí me besaba. A lo demás le costaba. Y además, todos los jueves nosotros nos reunimos con los amigos, pero con los amigos que vio permanentemente. ¡Qué justo! Se cayó la cajita del portal, la cajita del micrófono, no pasa nada. Este, que vio permanentemente. Pero en el último momento, en el último mes ya fue fatal. Además, yo no quería cantar a ningún... Me llamaban, a mí me dijeron, este, de ir a China. Le digo, ¿a China qué? Claro, estar tanto tiempo sin ella. Sí, siempre voy a comentar lo mismo. En una oportunidad, estando en un country, tenía que hacer el espacio clarín y salí a las 3 de la tarde, después de almorzar, Violeta hace la siesta, a las 3 de la tarde me voy a Mar del Plata, y ahora llego a las 8, canto a las 9, finalizo a las 10 y a las 2 y media de la mañana. Digo, no. Estabas con eso. Entonces, agarré, agarré todo. No, pero, este, nosotros te contratamos. No, 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 tengo que ir a tal hora, en tal lugar. Dice, no, no puede ser. O sea, vos dejaste tu carrera para acompañarla. Prácticamente dejé mi carrera. ¿Cuántos años estuvo enferma, Néstor? Fácil, 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 8. Ah, mucho. Ya de 10 años uno notaba ciertos, ciertos problemas. Por ejemplo, vivimos en una reunión y había chicos en una escuela, este, en una escuela judía en Parque Patricio, y le molestaban a los chicos. Le digo, ¿cómo? Ah, Violeta le molesta a los chicos y tiene adoración por los chicos. ¿Viste? Había cosas que no. Es producto de la enfermedad. Claro, claro. Todo eso es producto de la enfermedad. Muchos cambios. Y te reconocía vos, Néstor, pero... Había momentos que era agresiva. Después tuvo un problema, tuvo fractura de cadera, que felizmente en el Güemel a tratar, una genialidad. Al día siguiente caminaba. Mirá que bien. ¿Y a vos te reconocía? A mí sí, me reconocía. ¿Hasta el último tiempo? Sí. ¿En serio? Sí. Pero no tanto. Había algunas veces que me decía quién era, otra vez me decía papá, otra vez se la besaba y me decía, tené cuidado que nos están viendo. No, 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 no. Sí, producto de la enfermedad. No, no, no. No, no. Pero, Violeta, soy tu esposo. Ahí está Analia, está nuestra nieta. Estamos... Y, viste, llega un momento que vos, vos te enloquecés. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Había días que yo, había días que yo, me quería pegar la cabeza contra la pared y se terminó, ¿me entiendes? Pero digo, bueno, dejo a mi señora sola, dejo a mi hija, dejo a mi nieta. No, claro. Y vos, después... Soy un desagradecido de la vida. Porque todos preguntan, obviamente, por Violeta, pero, ¿y vos cómo viviste estos ocho años? Yo lo viví pensando que ella no tenía eso. Que fue, que para mí fue un choque emocional de algo, porque falleció la mamá, falleció el papá, falleció el hermano. Entonces decía mi hermanito, que siempre me llevaba cuando tenía que estudiar, canto, íbamos a tal lugar, que esto, que el otro, y lo recuerdo permanentemente. Y un día el hermano, estando en la quinta, en Castelar, le dijo, Violeta, tengo mucho frío, no sé qué hacer. Y Violeta no le dijo, vení para casa. Y siempre le dijo, yo tuve la culpa. Decía, yo tuve la culpa. Porque al día siguiente, al día siguiente, falleció. Sí. ¿Y ahora estás bien? ¿Estás mejor? Estoy bien, estoy bien. Estoy con amigos permanentemente, viste, estoy con amigos, pero llega un momento que quiero estar solo. Quiero estar solo. ¿Te aguantás la soledad, Néstor? Difícil. ¿Y en qué me refugiás, Néstor? Entonces, hace por lo menos que no duermo de madrugada fácilmente un mes. ¿En serio? No puedo. ¿Y en qué cosas encontrás refugio? ¿Me acuesto? ¿Eh? ¿En qué cosas encontrás refugio? ¿En media de la noche? ¿En sus recuerdos, sus memorias, videos? ¿En su música? ¿En qué? Es la primera vez que veo a Violeta en televisión. Ah, sí. Ah, mirá. En todos los programas que me hicieron, yo siempre, mi vista estaba a un costado de su imagen. Te cuesta verla. Sí. ¿Y hoy qué te pasó? ¿Oye, hoy, eh? Hoy pudiste. ¿Qué te pasó hoy? Hoy, bien. Bien. Fue lindo. Porque vos tenés una mirada, a mí me impacta, tenés una mirada y una forma de hablar desde la ternura, muy especial. Sí, absolutamente. Esa creo que es la palabra. ¿Sabés qué pasa? Que yo fui una persona que tuvo mucha suerte. Siempre. Siempre. El padre Mario, cuando Violeta va a verlo. Enferma. Porque iba con la mamá. Entonces, yo la acompañé siempre, íbamos allá. Que no sé, esa ruta 3, en aquel entonces, ¿sabés lo que era? Claro. No se podía, no se podía andar con el coche. Este, y un día tardaba tanto que yo me arrimo a la chica, le digo, mi señora y mi suegro, ¿dónde están? Están con el padre Mario. Entonces, yo voy, lo veo a él y lo voy a saludar, le extiendo la mano para que él me dé la suya para besársela. Mira, me es así, me pega en la cabeza, pero bien. Anda, anda, vos no necesitas nada. Esperá, esperá, porque queremos que cantes, porque ya se ha construido el programa y tenés ganas de cantar. Sí, por supuesto. ¿Te haces machete y todo? Sí. Este es un tema de ayer, de hoy y de siempre. Muy bien.